Muy buenas a todos, seguimos con Rav, madre mía, he estado looteando un montón, cogiendo un montón de recursos lo que es de abajo Espera, espera, espera No se me rompe, no, no, vale, 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 empezamos, empezamos durito, eh Hace un momento, bueno, hace un momento, hace un ratillo me lo he conseguido cargar Y a raíz de eso, como veis abajo del todo a la derecha, tengo un montón de carne Que por cierto, vamos a comer un poquito Ahí estamos Vamos a ver un traguito de agua para comenzar con ganas Rellenamos esto Perfecto, y os enseño un poquito todo lo que he estado cogiendo debajo del agua, como ya os dije He conseguido una almeja gigante, es decir, otra más de la que conseguimos Vale, escucho a la gaviota y pensé que había bajado Como veis aquí me falta uno pequeño, porque me descuidé por encima de la isla Y bueno, rompió el cuadrado y justo pues se llevó lo que es el tiesto pequeño Pero bueno, no pasa nada, tampoco nos servía de mucho para las patatas y demás Así que ahí lo dejamos de momento Entonces, como os decía, he cogido arcilla, tengo 13, yo creo que bastante He cogido 6 de arena, he cogido 1 de cobre, vale, me hubiese gustado coger más Pero la verdad es que está bastante profundo, enseguida me muerde y bueno, bla 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 He cogido algas Y cuando maté al tiburón, como estamos aquí parados, seguí dándole, dándole, dándole y aparte de comida me dio su cabeza Así que tenemos la cabeza del tiburón Y creo que así, nuevo, nuevo, no tenemos nada más Acabo de venir de arriba, que se han regenerado un par de árboles He cogido un poquito de hojas de palmera que me venía bien Así que básicamente es lo que tenemos ya Las plumas, las hojas, las semillas de las cosas que a priori no necesitamos para nada Pero a futuro seguro que sí Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es Madre mía, si es que esto va todo rodado Ah, bueno, sí Algas, vale Al coger algas, las podemos poner aquí Se pueden investigar ¿Y qué nos da esto? Pues de momento nada Pero podemos hacer un futuro consiguiendo plasta vegetal Que vete tú a saber cómo se consigue Ah, pues mira, puedes fundirlas en el alto horno Con lo cual necesitamos el alto horno Ok, Mackey Bueno, pues podemos hacer aletas para nadar más rápido que el tiburón, seguramente, ¿vale? Entonces Esto ya no se puede investigar Pero lo que sí nos sirve es para hacer, creo que era el nido, ¿no? Podríamos, bueno, ahora lo buscamos Sí, es verdad, podía hacer un nido Pero necesitamos hoja de palmera Más hojitas Vale, 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 vale Lo tenemos ahí pendiente Más cosas que tenemos que poner aquí La arcilla no se puede La arena tampoco Y el cobre tampoco La gaza de tiburón Tampoco ¡Ojo! ¡Ojo que ahora soy un tiburón, loco! ¡Mira, que soy como tú! ¡Que soy un tiburón! No puedo morder ni nada de eso No, ¿verdad? ¡Yam, yam, yam, yam! ¡Soy un tiburón! ¡Soy un tiburón! ¿Y si me toco el agua contigo? ¿Soy uno como tú? ¡Mira, que soy un tiburón como... Vale, vale ¡No soy como tú! ¡No soy como tú! ¡Uf! Por los pelos Voy a quitármelo porque Me quita un poquito de visibilidad Vale, entonces ¡Uf! ¡Madre mía, el tiburón! Vale, ahora lo que tenemos que hacer es salir de aquí O... Bueno, espera A ver Nido Necesito hojas Aquí necesito cuerda Que no me va a dar Por aquí lo único La brocha Para esto necesitamos peces Vale, ladrillos de húmedos Puedo hacer ladrillos húmedos Que me imagino que los... Puedes colocarlo en la balsa Para que se sequen Perfecto Pues vamos a hacer Tres ladrillos húmedos Ni tal mal, ¿no? Entonces vamos a poner tal que... Aquí, pues acaso muere el tiburón Y nos pasa algo Dos Y tres Ahí Los dejamos que se seque tan tranquilamente Aquí vamos a poner un poquito más de comida Y vamos a marcharnos de aquí Con el... Con nuestro correspondiente traguito de agua Ahí estamos ¿Nos ataca? No, nos ataca Adiós, crack Nos vamos a ir Vale, entonces lo importante ahora Para que no se nos gire la balsa Es ¿Para dónde va el viento? Hacia adelante Bueno, no va a ser fácil, ¿vale? Tenemos que quitar Vamos a dormir Que se haga de día No puedes dormir Ponte... No puedes ponerte a dormir No puedo ponerme a dormir Pues estoy durmiendo Acabo de dormir, crack De hecho, espérate Ponemos aquí madera Esto lo cogemos Bebemos agua Lo rellenamos Hacemos la misma acción de antes Y ahora sí Nos vamos Uf Bueno, lo dicho Tengo que quitar el ancla Y nadar rápidamente ¡Oh! Ahí Ahí lo tenemos Ahí Para allá Para allá Para allá Venga Rápidamente Rápidamente Más 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 Un poquito más Un poquito más ¡Además! ¡Además! ¡Ais por tu vida! ¡Dale! Bueno, vale Al final A lo mejor Nos hemos dado demasiado Vale, pues ya nos ponemos en marcha Madre mía La isla loco La que hemos conseguido La que hemos liado en la isla Loco Madre mía Sí señor Está luego isla Arriba del todo no hemos conseguido llegar Pero a puntito hemos estado Bueno, ahora se empezará a generar los recursos Allí alante del todo Mientras tanto Se están secando los ladrillos Tenemos la comida Que vamos a darle aquí Un tentempié ¡Ay! Madre mía La carne de tiburón lo queda Loco Venga No Vaya, vaya, vaya Tenemos un problema ahora Efectivamente Efectivamente Bueno, podemos dejar ¿Dónde está? Necesito tablas Vale, vale Vale ¿Tablas guardé en algún lado? No, no Tengo otro estopetado Necesitamos tablas Así que a ver si empezamos a coger materiales Porque Madre mía, niño A ver si se empieza a generar Mira, allí al fondo se están generando El aire va hacia la izquierda De hecho Vamos a hacer una vela también Ahora cuando Cuando podamos Y demás Tenemos la chatarra Tenemos las plumas Tenemos un montón de piedras A ver qué más se puede hacer Qué más se puede hacer Necesitamos Los materiales básicos Ya tenemos hecho Esos crafteos Aquí tengo más tablas Más hojas Vale, ahora necesitamos un poquito De lo que viene a ser común Tenemos mucha chatarra Que eso es bueno Porque así ahora Voy a poder empezar a Uy, casi lo cojo De hecho Vamos a hacer una cosa Vamos a remar Un poquito más para acá Hacia el tiburón Hacia el tiburón Vamos 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 Quieres coger esto Vale Y aquí ahora Ya que vienen las cosas ¿No? Que nos venga todo esto de frente Perfecto ¿No? El aire va así Un poquito inclinado Vale Bueno Lo primero que vamos a hacer Es en cuanto cojamos Un par de tablas más ¿Qué haces? Porque necesitamos Defendernos del tiburón ¿Sabes? Esta que no se nos escape Eso es Una más La tenemos Vale, 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 vale Ya tenemos recuperado esto Ahora cogemos más materiales Entonces ahora lo que vamos a hacer Es ampliar más salabres Lo que viene a ser Las redescillas Como nada El pezcillo, ¿eh? Como nada Y lo que nos ha mordido La virgen Lo que nos ha mordido Voy también a pescar Para poder hacer cebo de tiburón Y al hacer cebo de tiburón Cuando bajemos a la siguiente isla Pues oye Nos será mucho más fácil Podré lutearlo mucho más rápido Tenemos que hacer menos inversiones Y todo va rodado Todo va rodado Bebemos un poquito Eso es Lo ponemos ahí ¿Cómo van? Vale, están húmedos todavía Ahora, al lado del fuego Se tiene que secar antes, ¿no? Yo diría que sí ¡Fuah! Tenemos un montón de cosas ya, ¿eh? Poco a poco vamos a poder Haciendo más Avanzamos más rápidamente Eso ¡Fuah! No lo cojo, ¿no? No lo cojo ¡Qué bien! Vale, importante coger ese barrio Vamos a trincar todo esto Esto también Eso también Vamos a ponernos aquí adelante Para llegar más lejos Lo trincamos para que no se nos escape Eso es Y esto es lo que necesitamos Más materiales Sí, señor Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Vamos a ir un poquito más hacia la izquierda Porque como vienen las cosas un poquito inclinadas Si nos ponemos un poquito hacia la izquierda Hasta que el viento vaya recto ¡Corre, corre, 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 corre Ahí lo tenemos Vale, ahora el viento va Un poquito más recto No, no mucho quizá Pero va un poquito más recto Eso sí, ahora ya Llegamos a coger todo esto Este lo cogemos por si acaso Y ahora ya con esto Madre mía Así que con los alabres estos Vamos a llamarles redes, ¿vale? Porque el otro me parece extraño Raro Vale, vamos a dejar que se enganchen por aquí Perfecto Este yo creo que lo cogemos Diecisiete No, vamos a poner suelo Un poquito más para allá Un poquito más para allá Vamos a poner más redes Ahora puedo cogerlo desde aquí, ¿eh? Bandido Ven aquí Ven aquí ¡Te tengo! ¡Madre mía, niño! ¿Cómo va esto? Estoy un poco a toda vela Vale Cuerda Necesitamos cuerda Así que vamos a Y espacio también, por lo que veo A ver, esto Lo tiramos Cogemos la cuerda Importantísimo lo primero Esto lo ponemos ahí a la parrilla Nos bebemos un vasito de agua Ya que estamos por aquí por la zona Siempre un vasito de agua Poquito a poco Ojo Ojo que se quiere ir eso Nos puede llegar un plano chulo, ¿no? Estas cosas Yo creo que solo hay dos planos Que son lo que nos han dado Quizá a futuro Nos dan un poquito más Pero de momento yo diría Que los únicos planos Son los que hay Pa, 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 pa Madre mía, niño Madre mía ¿Dónde vas? Pensía que le iba a poder llegar a coger Pero Pero va a ser que no Ojo Ojo Que he visto como atacaba, ¿eh? Ojo Que he visto como Coger remolacha No quiero recogerlo quieto Bandido Vale Tengo que Hacer Vale, ahí Repara, repara, hombre Repara, que pueda coger más tablas Ahí, ahí Ojo, ojo, se nos ha ido un barril, eh Con la tontería Del tiburoncito Vale, vienen más barriles por la izquierda ¿Porque el viento ha cambiado? No ¿Por qué vienen tan a la izquierda, tío? Vamos a coger esto Pues nos movemos un poquito más para la izquierda Que todos los problemas sean esos Ahí lo tenemos, vale Entonces, el ladril ya se ha secado Aquí, a ver, a ver, a ver Necesito, a ver, las patatas me dan hueco Necesito 9, 20 Vale, yo creo que vamos a ir pudiendo hacer cosas Por ejemplo, el nido Vale, ¿tenemos hueco para ponerlo? No Madre mía, está la cosa complicada A ver, esto fuera Vale, hacemos un nido Ahí lo tenemos Pero para el nido necesitamos ponerlo en un sitio alejado Donde no sustemos a los pájaros Así que lo que vamos a hacer es A ver, hay unas escaleras Estas escaleras A ver, esto requiere Clavos y madera Ahora me lo puedo permitir No sé por dónde ampliar esto muy bien, la verdad No sé si ampliar esta zona A ver Vale, me he quedado con la madera justa, también te digo Vale, ahí ya tenemos más madera Tengo hueco, tengo un hueco Vamos a coger Los ladrillos Vamos a investigar el ladrillo Patata cruda No quiero coger la patata cruda Aunque la próxima vez lo que tengo que hacer es comérmela Más que tirarla Vale, a ver, ladrillo Seguramente puedo investigar Eso es Y me da El alto horno Perfecto Que es con lo que podríamos hacer La marcha verde y demás A ver Y el alto Necesito el alto horno Que no sé ni hablar Necesito ladrillos secos O sea que hay que parar en otra isla Y coger más cosas Ujo, ojo Uf, me he saltado eso de allí Vale, con la Que se ha caído Vale, hay que hacer espacio Hay que hacer espacio aquí como sea Entonces, vamos a ver La escalera, ¿qué necesitas? Clavos Esto la podemos cambiar de lado, ¿no? Que si la pongo aquí Vamos a hacer una cosa Quiero investigar Porque yo no sé si Me da tiempo investigar Sí, yo creo que sí A ver Si yo esta parte la pongo así Ahora cogemos más madera de por aquí A ver Barriles, barriles Madera, madera Un poquito más madera de allí Eso es Un poquito de por aquí Se engancha Y esta Y del tirón Todas para nosotros Vale, sé que por aquí A ver No, 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 no Uf, uf, uf Vale, vale, vale Ya sé para qué sirven las vallas Para que no te pase lo que me acaba de pasar a mí Ujo, ujo Porque si tenemos una vela Y vamos hacia adelante Y me caigo de la barca Estás que vuelvo a la barca, ¿sabes? Con la vela puesta Bueno, 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 bueno La que casi lío La que casi lío Vale, a ver Centrémonos un mes Tengo ya más madera, ¿no? 12 de madera Vale, tengo un mogollón de piedra ahora mismo Entonces vamos a poner la escalera No sé si ponerla ahí o aquí Bueno, como luego se podrá quitar, ¿no? Yo subo esto aquí Ahora podemos poner Este techo Eso es Y si lo pongo Uno más para atrás No puedo quitarla, ¿no? Vale, esta escalera ya no se puede quitar Vale, no pasa nada No pasa nada De nada Y si pasa Se le saluda Ponemos una aquí Otra aquí Y a partir de aquí Hacemos el suelo ¿No? No sé si habrá que poner Algún tipo de De palo o demás Vamos a coger más madera Que necesitamos más madera Vale, vale, vale Y a partir de ahí Bueno, a ver Ahora mismo Esto lo cojo del tirón, ¿no? Esto nos ponemos aquí De momento y de manera provisional Puedo poner aquí el nido Porque cuánto cuesta el nido Vale, y dos tablas Y una almeja gigante Que la almeja... ¿No tengo yo la almeja gigante? ¿Hola? Si tenía una almeja gigante, ¿no? ¿What? No me digas que es una de las cosas Que se me han caído Almeja gigante No me lo puedo creer No me puedo creer Que se me haya perdido La almeja gigante Ah, no Sí Mira, ¿ves? Es que... Me cago en la... A que me llevo el bocado Y me está atacando, ¿sabes? Dios, Dios No se me juntará todo El día del... Vale Una de las cosas que quería comprobar Es si aún teniendo pared El tiburón podía atacar Bueno, acabamos de confirmar De que sí, ¿vale? Pues menuda tormenta de desastres Que me trae, ¿no? Aquí la vida Madre mía, madre mía Pero qué desastre en un momento Todo se me va el garete Se me va todo el garete Vale, tengo aquí esto Por eso no tengo la almeja Porque le he gastado en hacer eso Uf Uf, uf Uf Cómo está el panorama, ¿sabes? Y el tiburón este Me está poniendo de los nervios Vale Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Coger hoja de palmera Lo que voy a coger Lo que voy a coger es un cabreo Ahora mismo que no vea Vamos a ver Bebemos agua Ponemos tablas de madera ¿Dónde está lo...? Pero si es que... Se me parte todo Se me rompe todo El tiburón En el mejor momento Pero, pero, pero... O sea, vamos a ver ¿A qué jugáis? ¿En serio? ¿A qué jugáis? O sea, se han juntado Todos los astros Y han dicho Todo lo que te pueda salir mal Te va a salir mal ¿Sabes lo bueno? Que esto está aquí Coger hoja de palmera Vamos a ver Vamos a hacer una cuerda más Aunque sea Coger hoja de palmera Cogemos esto Y esto Y el plástico Y más hojas de palmera Y viene el tiburón No, no viene Vale, se ha enganchado ahí Uf Uf, qué nervios Vale, y hay una isla Vale, a ver, vamos a ver Rápido, rápido, rápido Eh, vela Ancla O sea, en serio, tío Me estoy poniendo de los nervios, eh ¡Que no me quiero tumbar! ¡Ay, Dios! ¿Por qué te tumbas? Si yo quería coger lo que había encima En serio, o sea No puedo cogerlo, ¿no? No puedo cogerlo Tengo un hambre que me muero La isla se me va a ir No, vale Vamos de frente a la isla Se empieza a centrar la cosa Mirad Pones esto ahí Pones esto ahí Y te comes esto, ¿vale? Gracias Uff A ver, cogemos agua Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos ¿Vale? Aún tengo pala Y esto no puedo cogerlo O... Sí Nada, nos engancharon Nada, ¿no? Muy bien Muy bien ¡Que eras! ¡Ven aquí! El ancla, ¿sabes? Se me había caído el ancla Si es que te pego un puñetazo Y no me rinde Fuera las piedras Vale, ya tengo un hueco más Vale, ahora Vale, vale Todo me ocupa Todo Nos estamos alejando de la isla Pero no íbamos hacia la isla Madre mía Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo aquí Porque me estoy poniendo muy nervioso Muy tenso Todo lo que podía salir mal Ha salido mal O sea, es que es increíble Así que yo creo que lo mejor va a ser Que deje de hacer cosas hoy Así, del tirón Dejo de hacer cosas Sigo cogiendo materiales De hecho Vamos a hacer uno de estos Lo cambiamos por esto Y te ponemos ahí A la crack Para que sigas huyendo de mí O sea De verdad De verdad Que no entiendo No entiendo Todo lo que nos podía salir mal Es exagerado Es exagerado Tengo para hacer otro baúl Sí, verdad Vamos a hacer otro baúl A... Tal que aquí Tengo que tener cuidado Que no me rompa De hecho podré Tres de refuerzo Para que no me rompa esto Y aquí Dios mío El ladrillo La arcilla El cobre La cabeza de tiburón Las plumas Tenía Veinte ya ¿No? O sea que si las tiro Tampoco pasa nada No pasa nada Las algas Vale Mira las patatas Me las voy a comer Del tirón Dos Y tres Algo harán Algo harán Vale Ya tenemos más hueco Tenemos mucho más amplio Esto Esto lo puedo juntar Eso es Vale, vale Parece que mejora la cosa Un poquito ¿No? Se ha calmado Se ha tensado Pero yo igualmente Lo voy a dejar aquí Porque es que Todo lo que me ha pasado En un momento Es que no No hay pie con bola O sea no hay pie con bola Esto pues Haré No sé si otra fila Más aquí detrás Lo protegeré Haré aquí la escalera Me montaré el segundo piso Y Y ya veremos Y ya veremos Porque es que De verdad Que es que Ha sido en un momento Tío Exagerado Exagerado en un momento La que se ha liado Y yo ahora Pues mira Pongo Dieciocho salabres De esto ¿Sabes? Lo pongo ahí Estoy poniendo Todo adelante A lo mejor Tampoco debería Pero bueno ¿Quién dijo miedo? ¿No? Vamos a abrir ¡Jua! Y con este lanzamiento Prodigioso Y en un poquito De plástico Nos lo llevamos Todo Sí señor Vale Pues nada Ahora sí que sí Lo vamos a dejar Definitivamente Y si me acuerdo Cuando volvamos a salir Cuando vuelva a jugar Más bien Nos iremos para allá Así que espero Que os haya gustado Madre mía Qué intenso Qué intenso Qué intenso Vamos a dejar esto de aquí Por si acaso Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Más Adiós Chao Chao